Diego Giacomini me lo va a contestar. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Te hago directo esta pregunta y después hablamos más en detalle. ¿Tasa o dólar, Diego? A mí siempre me gusta, como hincha de Ferrocarril Oeste, en este sentido. El verde. El verde. Por suerte algo de fútbol todavía entiendo. Eso derriba. Sí, sí, pero igual entiendo. No, 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 no lo dije en ningún otro sentido presionativo. Está bien, está bien. Entonces, digo, el tema, o sea, vos le tenés más fe al dólar que a la tasa, ¿viste? Porque la tasa se la van subiendo y se va poniendo un poco más atractiva con un tipo de cambio que... Vos lo dijiste la otra vez. No es que ya no está regalado el dólar. Ya no está regalado, pero sigue estando barato puesto en dinámica para adelante. Sobre todo teniendo en cuenta los fundamentos monetarios y el humo de masa, ¿viste? El humo es lo que antecede al fuego mal prendido. Masa no tiene plan de estabilización. Vos decís que se quema masa, se quema masa, ¿viste? El humo de la parrilla que empieza a salir el humito y decís, che, pero esto no prende. Me hago decir que sí, que se va a prender fuego, ¿viste? Yo creo que como vienen al menos las cosas hasta ahora, está todo dado para que se haga la trayectoria. Es lo más probable, ¿no? Y que le vaya bien es lo menos probable. En realidad, que nos vaya bien a nosotros es lo menos probable. No, obvio, obvio. Que le vaya bien a masa, que nos vaya bien a nosotros, claro que sí. Viste, porque... A ver, primero, yo estaba escuchando tu diálogo previo. La inflación está en tres dígitos. O sea, el colega que no quiere ver esto, realmente no sé en qué está pensando y es muy fácil de ver. Yo te tiro unos números, ¿no? Los primeros siete meses del año, la inflación fue 5.6 mensual promedio. Los últimos tres meses del año fue 5.9. Entonces, eso es la última inflación. ¿Qué quiero decir? El 71 interanual no interesa. ¿Por qué? Porque es el pasado. Está subsidiado por los números del segundo semestre del año pasado. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo agarro la inflación de los últimos seis meses anualizada, da 99.3. Y la núcleo, 99.4. O sea, las dos parejitas. ¿Ok? Y cuando yo agarro los últimos cinco meses y agarro la inflación mensual y la anualizo, el IPC da 104.6 y la núcleo da 102.1. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ya los últimos cinco y seis meses, cuando los mirás anualizados y le sacás el subsidio del año pasado, que es el que ayuda a la mentira del 71, ya están rondando los tres dígitos. Ahora, ¿la inflación es la variación de qué? Todo el mundo dice, la inflación es la variación del nivel general de precios. No, 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 no. No. La inflación es la variación del poder adquisitivo del dinero a la inversa. O sea, cae el poder adquisitivo del dinero, suben los precios. Entonces, ¿qué han estado haciendo en política monetaria? Concreto, en los últimos dos meses, en junio y julio, emitieron un billón punto ocho. O sea, el 40% de la base monetaria en dos meses. Eso todavía no empezó a impactar. Y va a tardar en impactar todavía para adelante. Qué regalito nos dejó Guzmán, ¿eh? Guzmán emitió un billón y se fue a casa. Patakís emitió 600.000 y la mandaron a la vacunación. Vino Superigitus, masa, y se emitió 300.000. ¿Ok? Entonces, a ver, uno, es mentira que no van a emitir más. Porque acá hay un problema. A ver, se ponen a hacer un ajuste mal hecho. Pero encima el ajuste mal hecho no da equilibrio fiscal y no impacta enseguida. Sino que tarda en el tiempo e impacta a lo largo del tiempo, supuestamente ahorrando dinero de los subsidios. Mientras tanto va a haber que seguir emitiendo. Sí, sí, lo que dijo Massa es no voy a emitir adelantos transitorios. No dijo emisión cero. Dijo cero adelantos transitorios. Pero vos, yo y todo el mundo sabe que hay otros mecanismos de emisión que no son los adelantos transitorios. Obviamente, para que lo entienda tu público. Massa dijo no voy a abrir la carilla de la cocina, pero abrí la del toaleta, abrí la del baño del dormitorio, etc. Entonces, a ver, vos me decís la tasa. Subió la tasa. Y yo ya te contesté. Siguen haciendo política monetaria mal. ¿Por qué? Porque corren al dólar y a la inflación de a poquito, suavemente y por detrás. Si los últimos cinco meses la inflación anualizada te da, como te dije, en una 99.4 y en la otra 104 y 102, la tasa del 96 está corta. Está más que claro. Diego, ¿no? Entonces, vos me preguntás, Diego, ¿y qué tendrían que haber hecho con la tasa? A ver, no estoy diciendo que lo que están haciendo está bien y va a dar resultado, pero me disfrazo de PC y digo, bueno, vamos a jugar el juego de PC, pero un poquito mejor jugado. En política monetaria, siempre vos te tenés que bajar, ¿no? Prender una vela que te salga bien, mirar los resultados y a ver si te salió bien y después actuar y coordinar, ajustar bien lo que hiciste. Concretamente, tendrías que haber subido la tasa a 120, 130. Ahora, vos me decís, pero Diego, eso encarece el crédito y eso va a matar, va a enfriar todavía más el nivel de actividad. Y yo te voy a contestar. Mira, a nivel de actividad estás condenado a enfriarse. Es mejor que se enfríe con la situación inflacionaria cambiaria más controlada que que se enfríe con una situación cambiaria inflacionaria desmadrada, que es lo que más probable pase. ¿Me entiendes? O sea, vos decís que se quedó corto con esta suba de tasa. Sí, los números lo dicen, no lo digo yo. Sí, subió 17 puntos en un mes, porque hubo 8 y ahora 9. Y 31 en el año. Lo que pasa es que, bueno, se arrancaba el piso muy bajo. A ver, él es el responsable. Si la tasa estaba muy baja de antes, el que viene siendo presidente del Banco Central es él. O sea, el responsable de los dos años, ocho meses del Banco Central es él. Bueno, yo creo, digo, digamos, conociendo la historia de la Argentina y todos estos episodios, yo lo que veo es lo siguiente, y vos, si no, corregime, pero yo veo que está bien subir la tasa, tal vez hasta se quedaron cortos, pero es un buen paso hacia donde hay que ir. Pero eso tiene que estar acompañado de una política fiscal muy importante, muy sólida. Y yo eso es lo que no termino de ver. Porque vos fijate lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, la Fed. La Fed está subiendo la tasa, pero al mismo tiempo rescata 50.000 millones de dólares por mes. O sea, está haciendo las dos, está reduciendo lo que se llama la hoja de balance de la Fed, y sube la tasa, las dos cosas al mismo tiempo. No es una cosa sola, porque si no, para mí no tiene efecto. Exacto. No va a tener efecto deseado. Concuerdo 100% con vos. El problema de masa, humo-masa, es que no tiene un programa de estabilización consistente que ataque todos los frentes y con reformas estructurales. De fondo, no tiene absolutamente nada de eso. Tiene anuncios y un Banco Central que subió la tasa. Nada, absolutamente nada de más. Y encima la subió en forma insuficiente. Entonces, cuando vos analizas qué está haciendo, hubo superdígitos, humo-masa. Está, uno, un impuestazo encubierto. ¿Ok? Con el adelanto de ganancias. El adelanto de ganancias. Y a ver, escuchame, si estamos hablando de casi tres dígitos de inflación, no es lo mismo pagar impuestos ahora que dentro de un año. Está claro que estás pagando más en el presente. O sea, es un impuestazo. Dos. No rasca el fondo de la olla. Sino, como yo digo, ya eso sería un lujo. Ahora, chupa la tapa de metal de luce de leche. O sea, aquí el año de dólares, por ejemplo, que es menos que un mes de importaciones, que rondan los 100.500. O sea, más deuda. Y después, viene con un ajuste fiscal mal hecho que lo pagamos entre nosotros. ¿Ok? Y a esto le agregamos que se vota el consenso fiscal en el cual, como parte del ajuste es disminuir las potencias discrecionales de nacionales provincias y provincias de municipios, le da visto bueno a los intendentes para que suban las tasas y a los gobernadores para que suban los impuestos provinciales. Con lo cual, también lo vamos a pagar nosotros. Concretamente, Massa hace más de lo mismo de siempre. Impuestazo, endeudazo y ajuste fiscal que pagamos nosotros mal hecho. Sin política monetaria y fiscal coordinada, sin programa de estabilización y sin reformas estructurales. Sí, yo lo que noto, Diego, es que si vos te remitís a una semana atrás los anuncios de Massa y lo que se venía prácticamente con el anuncio de segmentación tarifaria de hoy, se terminó. Ya está. Exactamente. Es esto, ¿eh? Es esto. Aumentó la tasa, segmentó tarifas, bonos jubilados, y el adelanto de ganancias para ver si puede recaudar un poco más para pagarle el bono a jubilados. Y hasta ahí llegamos. O sea, el lunes tiene que hacer anuncios nuevos de cómo sigue todo esto, porque se agotó el plan Massa acá, ¿eh? Parece insólito, pero es así. Bueno, espera. Estuvo el canje de bonos, que sí, yo creo que fue relevante, ¿no? El canje de bonos te saca un problema de encima de corto plazo. Eso también, o sea. Bueno, es muy interesante tu acotación, me había olvidado. El canje de bonos le despeja el cortísimo plazo que le vencían 600.000 en agosto, un millón en septiembre, pero pone una bola de nieve más adelante enorme. Entonces, de vuelta, más de lo mismo, no dar soluciones en ningún frente medianamente de fondo y a cambio de agrandar los problemas a futuro. Ahora, vos pensás esto. Vos preguntás, Giacomini, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, la gente va a creer en este plan muy sencillo. Lo primero que un ministro de Economía tiene que tener es reputación. ¿Qué es la reputación? Se construye mirando el pasado. Si vos en el pasado hiciste coincidir lo que decías pensar con lo que hacías, tener reputación. Claramente, en ese sentido, Massa es el peor candidato a ser ministro de Economía del planeta. Porque si hay alguien que no tiene reputación porque jamás hizo coincidir lo que decías con lo que hacías, es Massa. Sin reputación, parados en el presente, en base a la falta de reputación, vos no le tenés credibilidad a futuro. Y a las pruebas me remito. ¿Cómo será que no tiene ni reputación ni credibilidad Massa que no consigue ningún economista que le quiera ir de vice-ministro de Economía? O sea, de ministro en centro. ¿Por qué qué economista vas a conseguir, profesional, que no haya criticado alguna vez la política de Cristina Kirchner? Es imposible. Es imposible. A ver, ahora, si lo quiere poner, no sé, a Vallejo, sí. Pero creo que no es la idea de Massa. Eso es verdad, pero ahora tengo que hacer una acotación jocosa y ácida. Yo no creo que el problema sean las declaraciones contra Cristina Kirchner, que por eso no sea ministro Rubinstein. ¿Por qué pensar? Porque si las dos personas que más criticaban a Cristina Fernández de Kirchner... Son Alberti, son Alberti y Sergio Massa. ...y otro Massa. Es verdad. Totalmente. Por una cosita que haya dicho Rubinstein, tampoco le van a decir, no... ¿Cómo va a hacer la señora así? Claro. Rubinstein le puede decir, escúchame, te critiqué menos que... Es verdad. Es una razón. Y por qué pensás que no... Yo creo que tal vez Rubinstein va con algunas ideas que no sé si las quiere poner en marcha Massa, ¿no? Yo creo que cualquier economista se da cuenta que, puesto en dinámica hacia adelante, la probabilidad es que a Massa le vaya bien, o sea, que a nosotros no vaya bien, en el límite tienden hacia cero. A ver, yo cuando Massa anuncia, creo que fue el 3 de agosto, el miércoles, puse que... Mira, ya empezó mal. Tanta incapacidad que eligió el mismo día calendario y mismo día de la semana. Coincidió que cuando anunciaron el Plan Primavera en 1988. ¿Ok? Bueno. El equipo del Plan Primavera, Fanelli, Canitrot, Brodersson, Zurruil y Machinea, a ver, era Estados Unidos Dream Team de Barcelona 92 al lado de lo que tenemos hoy en día. ¿Se entiende? Sí. Uno puede estar de acuerdo, no está de acuerdo con su visión, obviamente le salió mal, pero era un equipo sólido y gente que sabe de economía. Algunos más, otros menos. Pero acá, el equipo económico es conjunto vacío. Entonces, ¿cómo puede salir bien? Y si lo ajustás porque los problemas monetarios de Argentina son el doble del desequilibrio que los que había previamente el Rodríguez, y los desequilibrios fiscales se parecen a los de la época y a Alfonsín, vos te das cuenta que hay una enorme asimetría entre gravedad de los problemas, por un lado, versus equipo económico y plan económico. Tenemos, concretamente, los mayores problemas macroeconómicos de la historia, sociales de la historia, con el peor equipo económico y la ausencia de falta de plan económico. Sí, y además lo tenés a Miguel Pese, que la verdad que no, yo creo que no suma, en este contexto no suma, y todos los instrumentos que ha diseñado Pese, o que por lo menos han salido del Banco Central, han fracasado. Acordate, la cuenta esa bimonetaria para el turismo, después ahora insistieron con otro tipo de cuenta para que el turista deposite 5.000 dólares, entonces ahí le pagan el dólar MEP. Ahora con la letra en dólares para que los exportadores traigan los dólares acá y compran la letra, y entonces le pagan una tasa de interés mayor en los bancos, cero, ¿no? O sea, todo cero. No consiguió nada. O sea, todas las soluciones de manual que trajo Pese no funcionaron en lo más mínimo, porque no se hace lo que hay que hacer. O sea, todos son atajos para no tomar las decisiones que hay que tomar, pienso. Sí, y has dado un ejemplo muy interesante, lo bimonetario. Yo puedo no estar de acuerdo, no interesa, pero imagínense que este gobierno quiere que Argentina vaya hacia lo bimonetario. Entonces, hacerlo bien implicaría hacer una reforma estructural. Por ley, implementar el bimonetarismo en Argentina, que implicaría, además, por ley, abrir el cepo, que nunca más, por ley, pueda haber cepo, y además, por ley, se debería hacer una reforma monetaria que estuviera en línea con las necesidades del bimonetarismo, porque este sistema bancario es como bimonetarismo, así como está, no funciona. Bueno, si tuvieras un Banco Central que hiciera todo eso junto, es un gran ejemplo de lo que debería hacer si quisiera el bimonetarismo, y contra lo fáctico. El parche mal hecho, derreta, quiere decir, bueno, bimonetarismo para los turistas, o lo que sea. ¿Se viene la colosal diferencia entre las cosas bien hechas y los parches? Totalmente. Diego, te mando un abrazo. Nos quedó clarito cómo viene el panorama. Suerte que tenemos el fin de semana largo para, no sé, para descansar o para pensar en otra cosa. Si no, viste, nos agobia todo lo que está pasando. Y podemos, el fin de semana largo, mirar algunos videos de Tato Bores hablando de la economía. Sí, sí, porque la verdad que tenemos siempre el mismo problema. Yo no sé por qué le damos tanta vuelta a los asuntos, pero siempre acabemos...